Bien mis amigos, aquí estamos con más actualidad en su programa Iglesia y Actualidad. Pasamos con Felo a ver qué acontece. Bueno queridos hermanos, este domingo inició lo que es el año jubilar, como ocasión de los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia y hay una serie de actividades, hay una serie de noticias en ese sentido que de verdad todo el pueblo dominicano está en la expectativa y ya está disfrutando porque es nuestra madre protectora padre. Sí, yo creo que felicitamos a la Iglesia Dominicana, la conferencia del Episcopado, las 12 diócesis de nuestro pueblo han abierto las puertas para aperturar este año de gracia, que es un año jubilar. Debemos también decir, Lucita Aña y Felo, que nosotros en este año tenemos que hacer nuestra oración, nuestra conversión y participar de las celebraciones porque también vamos a recibir indulgencia plenaria porque es un centenar de los 100 años de la coronación de la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia que es protectora de nuestro pueblo dominicano. En las distintas diócesis estuvieron haciendo actividades para aperturar este año que concluirá el 15 de agosto del año 2022. De manera que nos unimos en oración en este jubileo y buscamos también esa gracia que encontramos para recibir el perdón por parte de Dios. De verdad que es un año de gracia, como decía el padre, y como de júbilo, de gozo, de alegría, ¿verdad? Porque sabemos que cuando recibimos tantas bendiciones a través de esta protectora de nuestra madre, de verdad que los dominicanos desde ya estamos de fiesta y padre, como ya decíamos en otro programa, son muchas las personas que van a querer venir a nuestro país a recibir también esa gracia, esa protección de nuestra madre, la Virgen de la Altagracia, la protectora de nuestro pueblo. Yo creo que es maravilloso verá lo que va a pasar, lo que sigue pasando. Así es, y esto es una reafirmación de la misma palabra de Dios, que le dirán dichosa todas las generaciones. Ahí se cumple esa profecía en cada Ave María, en cada rezo del Rosario, en cada Eucaristía, en cada indulgencia plenaria. Estamos en comunión con la Iglesia y de verdad nos alegramos. Dando un girito a esta noticia tan hermosa, lamentamos mucho lo que ocurrió en el pueblo de Haití. Se dice hasta la fecha que van por los 2.000 muertos y se habla de más de 9.000, casi 10.000 heridos, muchas infraestructuras, mucho caos. Y el temor, padre, y Lusitania, es que ustedes saben que ese pueblo tiene muchos vándalos y el temor es de que esas ayudas no lleguen a los pobres. Hermano, hay que orar por nuestro pueblo haitiano, nuestros hermanos. Yo creo que toda la comunidad internacional se ha hecho eco de esta tragedia que ha llevado tanto dolor, no solamente al pueblo haitiano, sino a todas las personas que tienen sensibilidad social y humano. Todos nos duele y lamentamos lo que ha pasado allí. Ya comienzan a surgir las ayudas y una noticia importante también es que la conferencia del Episcopado Dominicano no se ha quedado atrás. Y en Freddy Breton, un señor Freddy Breton, que es el presidente de la conferencia, ha emitido también una carta ofreciendo a la conferencia de Haití nuestro apoyo económico y ya se va a anunciar una colecta que tenemos en nombre de la iglesia, en nombre de la conferencia del Episcopado, para también no solamente orar y decir que lo lamentamos, sino para también mandar nuestra ayuda económica a nuestro pueblo de Haití. Qué bueno que podemos darnos cuenta cómo la iglesia no solo es orar, como te dice, padre, sino que el actuar. Y bueno, por la solidaridad, damos gracias a Dios por nuestra santa iglesia que ha estado atento, atenta con esto que está aconteciendo en Haití. Les invitamos a todos que también pues oren desde sus hogares, que oremos por nuestros hermanos haitianos, porque también hay muchos que están todavía en los escombros. Así es. Sí, así es. De verdad que siguen apareciendo cada día. Siguen apareciendo, exacto. Como es entonces. Es penoso lo que está sucediendo en ese hermano país. Así que les invitamos a todos que sigan en oración. Amén. Ustedes saben, queridos hermanos, que también ocurrió algo muy lamentable allá en Afganistán. Y es que los talibanes, ese grupo radical, pues tomó ya control, como quien dice, del país. Y hay todo un caos, hay personas prisioneras. Se habla incluso de países que ya están haciendo la logística para cómo evacuar a sus ciudadanos y ciudadanos que trabajaban con esos países, porque no sé si ustedes vieron las imágenes de ese avión abarrotado de personas y hasta se habían montado hasta en las salas. En las salas subiéndose personas, sí. Y de hecho despegó el avión. Despegó con personas que cayeron y que murieron. Y murieron. Periodistas y personas profesionales también. Eso habla de la desesperación y del miedo que también irrumpe en esa gente por parte de los talibanes, ¿verdad? Porque es el pueblo de Afganistán. Afganistán, sí. Se han apoderado de los talibanes de este pueblo. Y veo que también en las imágenes muchas mujeres han tomado las armas y están dispuestas a morir porque el régimen sobre todo contra las mujeres es muy cruel. Muy cruel. Sí, sí, sí. Muy cruel. Y ojalá que podamos de verdad hacer algo, ¿verdad? A nivel internacional, yo no sé. ¿Cómo es posible así que, wow, que en este tiempo... Siglo XXI. Se tenga que vivir así, que las mujeres no tengan libertad. Tenemos que orar mucho para que llegue la tolerancia a todos los pueblos. Y seguir orando por Kabul, que es la capital, y que de verdad haya prudencia y apertura, diálogo, como el Papa invita siempre al diálogo. Invitamos nosotros a que los pueblos puedan dialogar y buscar siempre el camino de la libertad y de la concordia. Y los cristianos que están allá también en Kabul y muchos cristianos, también católicos. Muchos cristianos que son atacados y que son eliminados por profesar la fe cristiana. Exactamente. Nuestro llamado es para que sigamos en oración por estos hermanos pueblos que, aunque están lejos, son seres humanos y también nos duelen. Tenemos que sensibilizarnos también por ellos. Padre, en otro orden, ¿qué podemos decir? Nuestro presidente Luis Abinader estuvo haciendo su discurso con motivo del 156 aniversario de la restauración de la república por esos próceres que lucharon para independizarnos de la colonia, padre, de la madre patria. ¿Qué nos dijo el presidente en estos días? Bueno, un aniversario más de la restauración de nuestro pueblo dominicano, pero para el presidente fue precisamente la rendición de cuentas de su primer año de gobierno, donde hemos visto positivo una serie de anuncios, de obras que ya están en marcha, según como él lo dice. Y yo creo que, y también hace un llamado, habla también de una reforma fiscal, donde invita a todas las autoridades, tanto políticas como empresariales, toda la gente de buena voluntad y también la oposición para que se unan para este proyecto. Yo sí veo bien, hay muchas cosas buenas que se pueden destacar al gobierno. Y a mí lo que más me ha llamado, me ha impactado, es la libertad del Ministerio Público, ¿verdad? Exacto, que eso es tan importante. Es tan importante que el Estado, el gobierno no irrumpa en la decisión de la justicia del pueblo dominicano. Por Dios. Pero también yo creo que en la Junta, en la Cámara de Cuentas, también hay personas que no son políticas, que son personas ajenas a la política, y yo creo que esos son uno de los puntos, además de todas las obras viales, la circulación de Azoa, también en Baní, el elevado de André Boscachí, de Boca Chica. Y el Monoriel. El Monoriel. También el Teleférico. Bueno, son 400 obras que ha anunciado a nivel nacional que dicen que están en marcha. Esperemos en Dios. Y yo creo que sí, pero no sé si las 400 están en marcha a la vez. Pero ojalá que al terminar este par de años podamos ver esos resultados, porque es beneficio para todo el país. Sí, y sobre todo nosotros estamos en una vía, digamos, del Caribe, donde pasan muchas fallas y demás, y esperamos que estas construcciones pues reúnan todas las condiciones para que no estamos, digamos, libre de sufrir. Pidamos a Dios que no, pero son cosas de la naturaleza y estar siempre preparado. Pero estas obras nos van a ayudar mucho, nos van a dar seguridad, nos van a dar un poco más de confort, y sobre todo que la gente pueda ahorrar. Más desarrollo en nuestro país. Padre, que pueda ahorrar, porque... Y yo creo que esto también se puede traducir, si hay muchas obras, se puede traducir también el aumento de empleo. Sí, el aumento de empleo. Que es una de las promesas que ha hecho el presidente, de aumentar el empleo en un pueblo desempleado. Sí, desde su campaña. Y también hay que revisar también el, ¿cómo se llama?, el salario de mucha gente. Yo sé que ha habido aumento, sobre todo en las Fuerzas Armadas, a nivel general, ¿verdad? La policía, no sé si hay otra de las Fuerzas Armadas. Y creo que... Pero sí hubo un aumento. Pero hay otros sectores también que necesitan revisar el aumento salarial para seguir creciendo, porque este es un país que tiene mucha potencialidad. Y también se trató el manejo del COVID, la vacuna. Y ahora mismo estamos en un nivel bajito de contagio. Eso es importante. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Seguimos motivando para el uso de las vacarillas. Y también el distanciamiento. Porque entonces sigue habiendo contagios en muchos pueblos. Padre, el obispo de Baní Jesús Castro, no de Baní, lo de Higüey, de Alta Gracia, Higüey, ustedes saben que una parte de la sociedad ha estado pidiendo que se le devuelva el 30% de los fondos de pensiones, ¿verdad? Y él alza su voz, dice que es justo que se pueda tomar en cuenta y que se le pueda entregar, porque esos son recursos sacados del dinero de los trabajadores. Y yo entiendo que también... Ese dinero es nuestro. Es nuestro. No es de las autoridades que lo están manejando. No, no. Ese 30% yo creo que tienen derecho a que lo reciba la gente. Yo felicito a Monseñor... Jesús Castro, que está llevando la voz cantante como obispo, como otros también, pero Jesús toda la semana hace una declaración en solidaridad con nuestro pueblo y en beneficio de nuestro pueblo. Y esa gente se lo merecen porque es que, oye, desgastaron sus vidas trabajando. Ya es bueno que le den su parte de dinero, que le toque. Así es, que se revise todo eso y que haya una buena reforma de la seguridad social a nivel general. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este exquisito... ¿Terminamos ya? Sí, rapidísimo. De este exquisito programa. Felices de compartir con estos hermanos y sobre todo de llevarles a ustedes estas novedades de la iglesia. Saludamos a toda esa comunidad nacional e internacional que siguen Televida, el canal católico de la familia. Que la pasen bien y que el Señor los bendiga a todos. Recibimos la bendición de parte del reverendo. Y ese saludo afectivo, ese reporte de cada una de las personas que nos dicen yo he visto un programa, yo he visto tal cosa, yo veo a esta muchacha la nueva que está aquí, en los italianos. Sí, ella. Muy bien. Gracias por reportarnos a ustedes. Gracias por su sintonía. Nuestro afecto y la bendición para todos ustedes. Que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias a todos por su sintonía. Gracias. Gracias.